No soy muy amante de los duendes. No, no me dice nada un duende a mí. Sirenas, una sirena, es que debo leer a pescao. Mira esto. Hostia, esto tengo que verlo. A ver. Las sirenas son seres míticos y la representación de una mujer hermosa, pero con cola de pez, cabellera larga y rostro bello. Pero entonces no puede ser hermosa. A ver, una mujer hermosa con cola de pez. La leyenda vive más años que los seres humanos, así que prepárate a descubrir ocho sirenas reales captadas en cámara. Vale, vamos a ver sirenas reales. Un marinero desde la cubierta de un barco grabó algo muy extraño. A ver. Una criatura mitad pez y mitad humana se asoma brevemente y luego se sumerge dejando al descubierto su cola. Pero si eso puede ser hasta un bacalao, ¿no? Pero si eso puede ser cualquier cosa. Eso puede ser un pez, ¿no? Mitad pez. Esto puede ser... Esto es una sardina, cabrón. Ah, no. Espera, espera, espera. La grabación... La verdad es que esto no es una sirena, es un sireno. O sea... Aquí está hablando de sirenas. Esto es un señor que debe tener 50 años. Esto es un señor mayor. La grabación es... Esto es un señor. Es que es un señor, es un sireno. Confirmados, amigos. Los sirenos también existen. Y en un instante se pueden ver también... Ah, no. Ahora es un bebé. Hostia. ¿Pero qué es esto? Ahora es un bebé. ¡Qué miedo! ¡Esto es un bebé! ¿Pero qué es esto? ¡Oh, qué asco! Su rostro grisáceo y con escama. Ahora es un señor. Va cambiando. Los cambios de música. Quedaos... Es que este tío es Dios. Quedaos con los cambios de música que hace de un momento a otro. Una sirena fue... Este soy yo cuando voy de vacaciones y tomo el sol. De verdad. Este soy yo cuando voy de vacaciones y tomo el sol. Así me quedo. Así me quedo con el móvil. Que sea la última vez que me grabas. Me parece una falta de respeto. Yo cuando voy a Ibiza de vacaciones... Pido... Privacidad. Fue descubierta por unos pescadores en una playa de Estados Unidos. Pero si esto es una muñeca. Amigo. En serio, no seas bobo. Esto es una muñeca hinchable. De hecho, que le han puesto una peluca. Es una muñeca hinchable con peluca, cabrón. Es que de verdad. Esto lo habrán hecho unos chavales de broma. Y ha ido alguien, mira una sirena. No menos. Esto es una muñeca. Al parecer, un huracán pasó por esa zona. Y es posible que la llevara hasta allí. La presunta sirena conserva en perfecto estado su cuerpo. Además, se pueden observar unos aterradores dientes. Probablemente para alimentarse de carne u otros peces. Lo dicho, soy yo cuando tomo el sol. Y claro, aquí aún no había ido al dentista. Ha ido hoy. Ya poco a poco me estoy arreglando. Poco a poco. Ya se me va notando la diferencia. ¿Será real lo que grabaron estos pescadores? Sí. Muy real. Muy real. Anda, amigo, de verdad. Joder, es que soy adicto a estos vídeos, de verdad. Al revisar el vídeo, observamos una cabeza y una cola que se zambulle. El chico la toca con un palo porque una mano parece moverse. De repente, algo inesperado ocurre. Eh... ¿Se puede ver peor el vídeo? O sea, ¿se puede ver peor el vídeo? No se ve nada. En serio, amigo, ¿no te da vergüenza? En serio te lo pregunto. ¿No te da vergüenza? ¿Qué cojones es esto? ¿No te da vergüenza? Y pone en plan... Uh, cuidado. Unos amigos disfrutaban de un divertido paseo a lo largo de los canales de agua del río Isabel en Puerto Rico. Cuando revisaron las imágenes, quedaron horrorizados. Algo o alguien estaba siguiendo muy de cerca la embarcación. Era yo. Era yo. Os cuento lo que me pasó. Yo iba en la barca, ¿vale? Y se me cayó el móvil al agua. Entonces, lo sabía. Es que... Nunca me gusta contar mi vida privada porque ya sabéis que soy una persona bastante reservada. Pero yo estaba con Villín ahí en la barca. Entonces, me dijo, vamos a hacer un selfie. Yo dije, venga, va. Saqué el móvil. Hubo un movimiento de barca y se me cayó el iPhone. Entonces, me tiré al agua a rescatar el iPhone, pero la barca seguía. Entonces, yo solo... Soy yo intentando subir a la barca. Creo que es algo que nos podía... Una aparición o criatura marina. No faltes al respeto tampoco, ¿vale, payaso? O sea, habría que verte a ti la cara. ¿Cómo que criatura marina? Soy un señor. A ver, yo no te he faltado a ti al respeto. De la que se pueden distinguir al menos su cabeza y parte del cuerpo. Y porque no me has visto la pinga. ¿Qué crees que es? ¡Soy yo, bobo! ¡Te lo estoy diciendo! Nada es muy bien. Es que la corriente estaba a mi favor. Entonces, yo soy... Bueno, increíble. Esta evidencia fue grabada en Israel hace unos años. ¿Esto es real? Dos amigos lograron filmar a una sirena posada en unas rocas. Esta es la que me llevé yo con la ayuda de Luzu. Muy bien. Tú canta, tú canta. ¿Os acordáis? Es esta. Estaba en la roca. Y fluye al agua. Este metraje ha sido mejorado en calidad de imagen. Es la que me llevé yo. Para que lo veas mucho mejor. Lo ves, me vio y dijo, hostia, me voy. Pero luego yo y Luzu la pudimos empujar con respeto hasta mi casa. Ahora está muerta. ¿Cómo? Mira esto, mira. Esto es magia. Siete personajes de Navidad vistos en la vida. O sea, ¿habéis visto el muñeco de nieve que está esquiando? ¿El muñeco de nieve esquiado? Esto tengo que verlo. Los propietarios de varios elfos de Navidad quedaron muy asustados cuando descubrieron que habían cobrado vida al enfocarlos con la cámara. Esto no es evidentemente, ¿eh? Si fuera esto yo ya apago el ordenador y me voy. Esto es solamente un calentamiento, ¿sabes? En este primer video, un hombre huye de miedo cuando su elfo se mueve de repente. O sea, ¿puede ser más malo? O sea, ¿puede ser más malo que alguien por debajo lo está cogiendo? O sea, es lamentable. Es que de verdad es maravilloso. Esta otra grabación antigua muestra a una mujer el día de Navidad cantando a su elfo. Hasta que ocurre algo inesperado. A ver. Hey, tell Santa we've been really, really good, ¿ok? A ver, es fake, evidentemente. Pero si me pasa esto en la vida real, yo me voy de casa, ¿eh? O sea, vale que es fake, lo entendemos todos, no lo dudamos. Pero si esto a mí me pasa en la vida real, yo me voy a la mierda. Yo me voy a la mierda, de verdad. Me voy, pero vamos, que sí me voy. Joder, sí me voy. ¿Es Rodolfo real, quizás? Sí, aquí está, mamahuevo, claro que es real. No lo creas, pero el más popular de los renos de Santa Claus fue grabado hace muchos años. A ver. A ver. Pero, ¿dónde está? Ah, que ya ha salido. ¿O va a salir ahora? Ah, es esto. En este otro misterioso metraje... No, no, era esto. O sea, Keith, o sea, me estás diciendo que este es Rodolfo, pero si es un pobre reino que le han puesto una nariz. Que él mismo está pensando, pero ¿por qué me han puesto esto en la nariz? No puedo respirar bien, ¿me lo podéis quitar, por favor? ¿Os gustaría que yo os humillara a vosotros? Un venado, es que ni siquiera es un reino. Han cogido un venado. En este otro misterioso metraje fue registrado en Canadá. Y en él podemos ver a varios renos. Y uno que destaca por su nariz roja. It's a joke. No, pero esto ya es demasiado. No, aquí ya, en serio, amigo. Joder. Este otro misterioso... O sea, pone aquí cuatro bambis. ¿Vale? Pone aquí cuatro bambis, tranquilamente. Y de repente le pone un efecto de que le... ¿Pero qué cojones? El traje fue registrado en Canadá. Y en él podemos ver a varios renos. Y uno que destaca por su nariz roja. Mira, mira, mira. Aquí hay un momento que la luz se mueve. O sea, que el After Effects... Fue registrado en Canadá. Mira, 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 eh. Y en él podemos ver a varios renos. Mirad la luz. Hay un momento que se va. Se le ha movido el ratón. Mira. Y uno que destaca por su nariz... Ahí, ahí. ¿Has visto el salto que mete? Pero, amigo, yo creo que lo hace queriendo este chico. Igual es más troll que nosotros. Biff roja. Mira, mira cómo se mueve ahí. Mira cómo se mueve ahí. Mirad, eh. Ahora. Primero está aquí, luego está aquí. Hijo de puta. Ay, qué cabrón. Esta misteriosa grabación... Amigo. Si nos perdemos el respeto, lo perdemos todo, de verdad. Es que te estás riendo. Ha parecido que se reía, ¿no? Esta misteriosa grabación fue realizada en una montaña helada... y un hombre de nieve intenta bajar con unos esquís. En este otro metraje, después de molestar a varias personas, se lleva un pesado árbol de Navidad. ¿En serio? ¿Are you kidding me, pendejo? ¿Pero qué? No, no. Es que esto... No te quiero insultar, porque quiero ver más vídeos tuyos. Me lo voy a saltar. Esto es como en la vida. Es como... Cuando tienes problemas con alguien y dices... Mira, vamos a discutir y te voy a insultar. Mejor no hablemos ahora, hablemos más tarde. Pues estoy en lo mismo. No, no quiero hablar. El sueño de todos los panes de jengibre es escapar antes de las fiestas para no ser devorados. En esta grabación, un grupo de estos pequeños corre para ponerse a salvo. Vamos a ver otro, ¿vale? No, vamos a ver otro. Vamos a ver otro, porque esto ya es... Me parece... ¿Qué ha sucedido aquí? Era Juan Guarnizo. Este es Juan Guarnizo. En persona es así. Cuando estuve de vacaciones con él, una vez fui a mear por la noche y me... Aquello que estaba oscuro y era una cosa así. Juan... Juan Guarnizo por la noche, más o menos, es una cosa así. Sí que es, sí. Juan Guarnizo. Juan Guarnizo. Juan Guarnizo. Juan Guarnizo. Juan Guarnizo.